Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches a la hora que estés viendo este video. Los saludo con muchísimo, muchísimo gusto. Espero que se encuentren muy, pero muy bien todos y cada uno de ustedes. Híjole. Ay, se están... les está la efervescencia política todo lo que da. Mientras unos quieren la presidencia de Morena, otros quieren sacar raja política por temas para sacar votos en las próximas elecciones. En fin, está la efervescencia todo lo que da. Y vaya, vaya declaración que dio Porfirio Muñoz Ledo, le responde a Marcelo Ebrard. Pero antes que eso, ya saben, síganse suscribiendo a este canal, denle like, denle clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones. Pues vaya en contronazo que se está dando Marcelo Ebrard versus Porfirio Muñoz Ledo. Recordarán que Porfirio Muñoz Ledo criticó muy fuerte a Marcelo Ebrard hace unas semanas y Marcelo Ebrard, en una de las conferencias matutinas o mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, le respondió precisamente a Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, pues el diputado de Morena y candidato a la presidencia nacional del mismo partido, Porfirio Muñoz Ledo, le respondió al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, luego de que éste asegurara que estaba vacunado contra la mezquindad y la calumnia. En entrevista, Muñoz Ledo agregó que el dinero pervirtió al canciller. Al final, perdóname que te lo diga, Marcelo, tú tienes todas las cualidades, pero te pervirtió el uso del dinero. Ya te dije una frase mexicana que me decía mi abuelita. Marcelo, la ambición rompió el calzón. Estás equivocado. No hay un dato de mi vida personal y pública que diga que soy un mezquino, dijo Porfirio Muñoz Ledo. Nunca he ganado fuera de mi salario y, por ejemplo, he tenido tres divorcios, donde he procurado que mi contraparte sea la que gana o la que esté beneficiada de su salario. No tiene ningún dato de mi vida en el que haya visto un acto de mezquindad. De hecho, cosas grandes a este hombre he hecho en conjunto de cosas chicas. Su gobierno en la ciudad contribuyó poderosamente a millonadas que tiene. Porque tiene millonadas, aseguró precisamente Porfirio Muñoz Ledo, de que Marcelo Ebrard es multimillonario. Sería interesante. Marcelo Ebrard es un hombre de izquierda. Es un hombre que se llama de centro democrático. Tampoco es un reaccionario. El contexto de este diputado morenista señaló que previamente que si ganaba la dirigencia del partido, entonces el secretario de Relaciones Exteriores, de seguir actuando, ansioso, ganoso, desembocado, se iría de morena. Híjole, pues ya le tienen mucho miedo a Marcelo Ebrard, porque parece ser la ficha que está hasta arriba para ser el próximo presidente de la república. Recordar que el canciller Marcelo Ebrard, pues ha sido clave para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en las relaciones bilaterales con el gobierno de Donald Trump y en otros aspectos mundiales. Ha representado al presidente Andrés Manuel López Obrador y obviamente a todos los mexicanos en la primera reunión que tuvieron con la ONU. Ha estado en reuniones con el gabinete de Donald Trump. Ha visitado otros países. Recordar que estuvo también con el canciller de Rusia. En fin, de Marcelo Ebrard se ha distinguido por estar muy atento en la política internacional y de la cancillería. También ha estado, pues, muy atento para este tema de la vacuna. Me llama mucho la atención que Porfirio Muñoz Ledo, pues, esté criticando. Yo en lo personal, y ese es mi punto de vista, yo no confío mucho en Porfirio Muñoz Ledo, porque recordarán que en las elecciones del 2000, él declinó a favor de Vicente Fox, en vez de haber declinado a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Pues, recordar que se unieron muchos a Fox y, pues, ya vimos lo que resultó, fue que Fox fue una mentira, una simulación de la democracia y un vendido al PRI para fingir un cambio democrático y una verdadera democracia, lo cual, pues, vimos que no fue así. Es un traidor a la democracia porque le puso el pie en 2006 con Felipe Calderón para que no llegara Andrés Manuel López Obrador precisamente en ese momento y que también hoy en la mañanera dijo el presidente de cómo ellos fueron de la camada que tuvieron esta campaña de López Obrador. Es un peligro para México. En fin, llama mucho la atención las declaraciones y son declaraciones fuertes contra Marcelo Ebrard por parte de Porfirio Muñoz Ledo sobre que presuntamente se enriqueció cuando fue jefe de gobierno y se volvió multimillonario este Marcelo Ebrard. Pero también hay que recordar que la esposa de Marcelo Ebrard pues es una persona adinerada y, pues, bueno, no sé qué tanta riqueza puedan llegar a tener. Sería interesante indagar en sus cuentas y que aclare también Marcelo Ebrard si hubo un desequilibrio como servidor público. Esperemos que no porque si mucha gente está confiando en Marcelo Ebrard para que le dé continuidad al proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador y sea el próximo presidente de México, pues este sería un golpe muy fuerte para su próxima candidatura presidencial si es que él es el alfil de Andrés Manuel López Obrador para que le dé continuidad a la 4T. No lo sé. Va a ser interesante. Todavía va a faltar unos años. Pero, pues, se están peleando dentro de Morena. Traen un desmadre. Se están tirando con todo. Hasta con la cubeta. Están sacando los trapitos sucios al sol. Y, pues, está cañón. Está cañón porque se está volviendo Morena lo que juraron que no se debía devolver. Ni un PRI, ni un PRD. Ni un PRI donde simulaban y había corrupción. Y un PRD donde las tribus hacían lo que querían y lo único que están haciendo es un choque. Y, desgraciadamente, aquí se están llevando entre las patas a millones de mexicanos que le brindaron la confianza a ese partido que creó Andrés Manuel López Obrador con grandes figuras que ahora ya están en el gobierno y que los que se quedaron para darle continuidad a ese proyecto de partido político que tiene no más de cinco años pues lo están echando todo a la basura, lo están echando todo a perder y creo en lo particular como ciudadano quien le dio también su confianza pues está quedando mucho a deber a millones de mexicanos y que se tienen que poner las pilas porque si no los mismos mexicanos que les dieron la confianza van a decir bye 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 Morena entonces vamos a ver van a ser interesantes ya muchos han declinado ya muchos han renunciado a la presidencia de Morena ahorita queda Gibran Ramírez Mario Delgado Jacob este algunos otros personajes que también están no figurando pero pues ya nada más quedan ciertos personajes que pues se podría decir que tienen la mayor fuerza política es Mayo Delgado Gibran Ramírez Porfirio Muñoz Ledo y Jacob Polebski quienes quedarán de esos para el presidente Morena y quienes realmente van a poner orden y quienes realmente van a darle esta continuidad a este partido Morena partido de regeneración nacional que buscó este cambio democrático que lo logró con el presidente Andrés Manuel López Obrador con el apoyo de millones de mexicanos quien le va a dar ese cauce quien le va a dar esa continuidad pues ya veremos en los próximos meses quien es el que realmente va a quedar y si realmente va a llenar esos zapatos que dejó Andrés Manuel López Obrador como presidente de ese partido porque aunque muchos han apoyado y que apoyan a Jacob Polebski no llenó los zapatos de Andrés Manuel en ese partido y lo digo con mucho respeto Jacob hizo un buen trabajo al llevar como presidenta del partido las elecciones del 2018 entre otras pero como líder de este partido quedó mucho mucho que desear y pues se tiraron con todo de diferentes líderes contra Jacob Polebski Gibran Ramírez no sabemos si va a llegar aunque muchos aseguran y que hemos visto encuestas donde lo ponen como puntero a otros ponen a Mario Delgado y que pues vamos a ver como se va dando este este desenlace donde Morena pues vamos a ver si realmente le da continuidad a lo que se luchó por décadas para generar este partido político y llegar a un cambio democrático y rumbo de nuestro país se llevan pesado se llevan pesado dentro de Morena en fin pues va a estar interesante también el encontronazo que tiene Porfirio Muñoz Ledo vamos a ver que responde más adelante si es que también responde Marcelo Ebrard no lo sé ya veremos pero en fin bueno amigas y amigos muchas gracias por su atención espero que se encuentren muy muy bien cuídense mucho y nos vemos en otro video bye bye